La música cinematográfica es un personaje más dentro de las películas. Es el alma del cine. Mi nombre es Mariana y soy estudiante de tercer año de la licenciatura en Música Cinematográfica de la UCA. Elegí la carrera por la amplitud en el plan de estudios y la diversidad en la salida laboral. Para mí lo que tiene interesante la UCA es que vos desarrollás tu capacidad como compositor paralela a la de productor. Y eso permite tener un muy buen criterio profesional a la hora de temas de decisiones y el desarrollo del lenguaje musical paralelo al visual. Nuestra carrera cuenta con sala de trabajos prácticos, salas de ensayo y un estudio de grabación con equipamiento de primera para implementar y manipular todas estas herramientas en materia de composición, producción, mezcla multicanal, dolby atmos, mastering, entre otras cosas. Feli, necesito el aula para dar clases. ¿Cómo no? Los profesores son lo más. Lo más lindo de la facultad es que también tenemos interacción y colaboramos en proyectos con alumnos de otras instituciones, así como también tenemos nuestra propia orquesta, que es la encargada de llevar adelante y poner en práctica las obras compuestas por sus alumnos. Estudiar en la boca está buenísimo. El ambiente es muy ameno, siempre se ven caras conocidas, las carreras están todas vinculadas, mucho trabajo en grupo. Se podría decir que se respira música. ¡Gracias!